¡En guardia, Chango! Undain se para frente al cielo heroicamente. Actuar. Suplicar. Le decís a Undain que solo querés que sean compas. Ella deja de ser tan bruta. Cuando sos verdecito, no podés escapar, Chango. A menos que aprendas de frente al peligro. ¡Te voy a ramear de la mecha, uruguayo! Nada mal. ¿Entonces qué va a esto, Chango? Por siglos esperanzamos con ceo armates felices. Y ahora el agua del termo está caliente. ¡No voy a dejar de enfriarla! ¡Aaah! ¡Déjate de joder! Piedad. Rajar. ¡Vení, hijo de... vení acá, uruguay se p***a! ¡Aaah! ¡Pará, muchacho, para! ¡Perdón, muchacho! ¡Cállate y vení para acá que te voy a reventar! ¡No te voy a escapar de mí otra vez, uruguacho! Undain se para frente al cielo heroicamente. Honestamente, te estoy haciendo un favor. ¡Asgorizó mi p***a a todos los uruguayos! ¡Matarte es un acto de piedad, Chango! ¿Entonces para qué resistirte, cara de p***a? Cuidad, rajar. ¡Uruguayo! ¡Pero quiero ser todo amigo, muchacho! ¡Ven! ¡Vamos a tomar un heladito con la prole, muchacho! ¡Dale, muchacho! ¡No! Undain se para frente al cielo heroicamente. Al fin me contó que los uruguayos eran re grasa. Ahora puedo ver lo que decía, Chango. ¡Pero estoy determinada! ¡Determinada que te dejé de joder! ¡Ahora! ¡Mimo la p***a madre! ¡Te has tomado un vinito! ¡Tus HP están al máximo! ¡Aaah! ¡Morite p***o uruguayo de p***a! ¡Rajar! ¡Aaah! ¡Te voy a matar! ¡Uruguayo! ¡De p***a! ¡Sos un! ¡Boludo! ¡Eh! ¿Y está bien, muchacho? ¡Muchacho! ¡Mmm! ¡Hueles rico, muchacho! ¡Me estoy quemando, Chango! ¡Me estoy cancando la recalcada p***a de tu madre! ¡La p***a madre de su madre! ¡Se me derrite toda la p***a de lata! ¡Aaah! Mucho mejor. Ahora, ¿qué te pasa, Chango? ¡Ah, sí! ¡Nyaaah! ¡Gurujacho! ¿Cómo andas? Bueno, no importa. ¡Seguro re bien! ¡Nyaaah! Bueno, ¿viste, Undyne? ¡Es una capa, viste! ¡Deberíamos salir algún día! ¡Ya sé! ¡Olviate de todo! ¡Te veo en la casa de Undyne! ¡Vamos a poner cumbia y a tomar manados! ¡Y voy a traer mi famosísimo locro! ¡Nyaaah! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! Hola, chicos, que tal? Bueno, la batalla que vieron en el episodio de Argentina es tan kawaiya. Es real y pueden descargarlo, el link que está en la descripción, el mod está hecho por Benjamín Villa, el mod oficial de Argentina. Si quieren hacer un gameplay pueden hacerlo, no hay ningún problema. Solo tienen que poner el link de este video en la descripción de su video para que la gente venga y lo descargue desde acá. La voz de Argentine Undine está hecha por Tacosaurus, mi gran amiga Y la voz de Argentine Napstablook está hecha por mi amigo Discreto Jones Tan, 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 tan Y ahora tengo dos avisos súper importantes Uno, mi primer cover en el canal ya está, se llama Falling in Love O sea, es la canción Falling in Love de Elvis Presley Y les pido por favor que la compartan, el link está en la descripción Porque es mi primer cover en el canal, como ya lo dije Y la verdad que me gustaría que mucha gente lo vea Recuerden que el límite para Argentine son las 4.000 visitas O sea, que si el video no llega a 4.000 visitas O sea, si este video no llega a 4.000 visitas No voy a subir el siguiente episodio Aunque esté listo, no lo voy a subir Así que vayan, compartanlo con su abuela, con sus primos, con quien sea Con todos sus amigos para que lleguemos rápido a las 4.000 visitas Y, pues bueno, subo el siguiente capítulo Muchas gracias por ver y ¡vamos manaos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!